La línea recta, llena de música, una nueva ocupación que está dominando las ciudades gemelas, con todo su ambiente, ellos son... Línea Norteña, Línea Norteña, Línea Norteña, seguimos cruzando líneas en el género de la música. Línea Norteña, Línea Norteña, Línea Norteña, el amor de mi vida, eres y serás siempre tú, por fin he encontrado lo que había soñado, mi mundo es perfecto, yo estoy a tu lado, bendito tu amor. Línea Norteña, Línea Norteña, L buzz wy, Señor, bello, babae, baile, 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 baile... Ya te sientabas, siempre te soñé, pero aún sin conocerte siempre te amé. Es asombroso saber que existe alguien que celosamente se guardaba para mí. Y que el destino y su magia caminaron a la distancia, en el mismo día veniste a cambiar mi suerte. Si eres el amor de mi vida, eres y serás siempre tú, la luz de tus ojos me ha dado esperanza, y de un paso firme me llegó el amor. Si eres el amor de mi vida, encontraste entre calma y alto y mi atentor, besando tus labios el tiempo se estanta, y en ti puedo ver un mundo de pasión. Por fin he encontrado lo que había soñado, y yo no es perfecto si estoy a tu lado, bendito tu amor. Por fin he encontrado lo que había soñado, bendito tu amor, bendito tu amor, bendito tu amor, bendito tu amor, bendito tu amor. Si eres el amor, bendito tu amor, bendito tu amor. ¡Somos amigos! 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 ¡Somos! ¡Somos amigos! ¡Somos! 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 La noche me entré perdido, yo creí que la voz te pido y todo eso vine a dar aquí. Y lo vié. Pero ahorita sigo mi camino, yo juré no volver más contigo, yo no sé qué me trajo hasta aquí. Mi corocia, colostrina, cachetitos de manzana. Nunca dudes, nunca sobras que mi corazón te ama. Mi corocia, colostrina, ruiz millón, bailadores. No dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte cada semana, porque no puedo, porque no puedo cada mañana. Si vengo a verte cada ocho días, solo por las noches que paso lejos tristes y frías. Coquitos de colombina, coquitos de espullada. No dudes que tú eres el amor de mis amores. Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy aquí pensando. Un poquito de colombina, ruiz millón, bailadores. No dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte si vengo a verte cada semana, por qué no puedo, por qué no puedo por no unpredictable. Y si vengo a ver si vengueras cada veinte, cada ocho días. Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Poquitos de golondrina, ya me voy